Van a estar los partidos, a la alargada es bastante pareja, por la parte central de la cancha Letal a la delantera, perseguido por Cardelino y Partenio. Epic Barret corre cuarto y en el quinto puesto se quedó sellador. Letal domina a Epic Barret, que desplaza por el centro de la pista y se viene al segundo lugar. En el tercer puesto corre Partenio, en el cuarto Cardelino quinto sellador. Hay unos seis cuerpos del primero al último, siempre con Letal dominando el clásico Francisco de Miranda. 23-1, los primeros 400 metros, Letal adelante, Epic Barret en el segundo, sellador avanza para el tercero Partenio, cuarto Cardelino quinto. Sigue dominando Letal el clásico Francisco de Miranda, mientras que Epic Barret y sellador vienen a comprometerlo. Epic Barret corre mucho el potro, Epic Barret por el centro y sellador por fuera y Letal por dentro. Están los tres cabeza a cabeza cuando giran la última curva en 46-3. Los 800, Letal no cede, insiste Epic Barret por el centro, sellador por fuera. Castigan al potro Epic Barret, castigan a sellador. Epic Barret dominó ya, Epic Barret por el centro, insiste sellador por fuera, Epic Barret y sellador deciden el clásico. Sellador por fuera, Epic Barret por dentro, vuelve Epic Barret por el lado interior, insiste sellador por fuera, domina sellador. En gran final ganó sellador. Segundo Epic Barret. Tercero Letal, cuarto Cardelino, quinto Partenio. Tercero Letal, cuarto Cardelino, quinto Partenio.